Listo, ahora si va Andalde Va Andalde No lo adelanten en el video, tiene que vivir la experiencia de ver todo Listo, ahora si se fue esto, Diosito lindo, protégenos, Padre Manejate usted, Diosito, Señor, preciosito Rumbo a New York Ay, ahora si se fue Ahora si se fue, chicas Columina al máximo Miren aquí, fue ahora si Viste con la despedida fabulosa Oh my God, se siente un vacío en el estómago Pero super cool La idea es Daniela, oh que cool Ahí vamos en la despedida en silencio, ahí vamos Natali, miren, aquí te tengo este regalito, miren también No sé si ya lo viviste, mi amor Se está levantando del piso Oh my God, dejamos el piso, Dios mío, Señor Ya dejamos el piso, miren la ciudad de la hermosa Wow, miren esos lagos Esos puentes, Dios mío, Señor, ese serposo Se volvió, miren los yates de los millonarios Allá abajo, se ve Esos puentes, Dios mío, Señor, ese serposo Se volvió, miren los yates de los millonarios, ahí abajo, se ve Vemos todo chiquitos, Señor, que vaya turbulencia Mira, ahí se ve todo, se va viendo todo más pequeño, más pequeño Esto es una experiencia inolvidable Esto es una bendición poder vivir esto Esa ciudad es tan hermosa, tan grande, esas autopistas perfectas Como no las veremos en Colombia, yo creo que hasta que nuestros nietos tenga sus nietos Aquí la estoy El avión va subiendo Ahí como pueden ver, ver el motor del avión Está venteando fuertísimo, pero no he sentido turbulencia sin un poquito Hay unos lagos con unas casas Ahí están unos lagos A ver, si hay como unos lagos entre las casas y casas Se parece a la Madrid cuando se inunda Así pareció Allá no sé qué será eso Oh my God El avión se mueve hacia un lado Eso es una curva tremenda Es una curva tremenda Hay unos condominios abajo Que se ven súper espectaculares Como pueden ver, niñas, espositas Natalie Wilson, para que cuando están por el lado Vuelve el avión Coge Coge Estabilidad No, no, no Qué experiencia es tan espectacular Qué cosa tan bonita Miren las nubes chinas Ya estamos en el cielo Hola Moisés Hola Señor, si estás por aquí Y de ahí abajo todavía se ven las casas ¿Sí ven? Todavía estamos subiendo Y llega un punto donde ya no se ven las casas Miren chinas tan bonito esto Esto es increíble Y me tocó en la silla Esta vez I'm happy Miren eso Miren eso Las casas de por ahí abajo Yo no sé qué será Eso es como un lago artificial No sé qué será eso Esas carreteras Por ejemplo, miren esa de allá Miren esa de allá Y allá Y allá Aquí Se ven como unos lagos Entre las casas Los edificios Dios mío Qué cosa tan hermosa Increíble esta ciudad Y seguro el mapa Mira Cuidado de que vamos allá De que vamos allá Y ya vamos a pasar Así es Seguimos viendo Miren Si te quieres dejar La hermosura Y aquí se tu papá asustado Que van a darme Que van a darme Esta vez Sigue viendo Mira las luces Ya tan grandes Que se ven Miren Miren eso Dios mío Esto es increíble Increíble Ya empezamos a ver el mar Pero está muy lejos Entonces no se ve bien No hay turbulencia Gracias a Dios Porque estaba un poquito asustado Yo por eso la verdad Increíble El vuelo se voltea al avión Y le doje una curva Para el avión Para ir a New York Y se voltea al avión Chus Se voltea Estoy grabando el vuelo Acá en un ratito Miren Se ve en este mapa Mira dónde va el avión Va a decir allá Si New York Es ahí donde yo te decía Que veía todo Puede llegar a Orlando, Florida Va a pasar por Orlando, Florida Aquí dice Que está en Miami Y aquí está Orlando Ya no se ve nada Sino las nubes Hay un poquito de turbulencia Uy Dios mío Muy chévere esto Muy hermoso Estoy fascinado Con esta experiencia Hijitas lindas Y esposa Y los que escuchen este video Estoy Exageradamente Fascinado Oh my God Ya la vida Es como si se fuera a caer Miren abajo Cómo se ve eso Yo no sé Eso qué es Haces el mar Miren todo el mar No sé si le alcanza nada Esto es increíble Esto es la gran cosa Que hay aquí De Dios Es impresionante Desde acá se ve Una cosa impresionante Que se le grabe la La SPK Márpica del trabajo La que me sale Dios las bendiga Ahí también me aburra Chao Que se le grabe la 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 Que se le grabe la